¡Marty! ¿Qué tienes? ¿Por qué estás triste? Tengo hambre. ¡Oh no! ¡Es muy tarde! ¿Qué pasó? ¡Sé lo que quieres! ¡Salgamos a caminar! ¡Mira qué buen clima tenemos! ¡El buen clima hace sentirnos mucho mejor! ¡Y a los perros! ¡Creo que ahora estás feliz! ¿Y ahora qué quieres? ¡Debo chequear tus dientes! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Pasa! ¡Conoce a Mía! ¡Es mi asistente! ¡Te ayudará! ¿Puedo entrar? ¡Algo sucede con él hoy! ¡Inspeccionémoslo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Tal vez le duelen los dientes? ¡No! ¡Los dientes se ven bien! ¡Tal vez la razón es otra! ¿Qué opinas, Mía? ¡Marty, Marty, Marty! ¡Adiós! ¡Lo sé! ¡Quieres ropa nueva! ¡Vamos a la tienda! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es para niña! ¡Un niño! ¡Podemos elegir muchos! ¿Dino? ¡Oh, no! No, es para niñas. ¡Oh! Este se ve muy bien. Creo que ahora estará feliz. ¡No! ¡Lo sé! Tienes uñas largas. ¡Cortémoslas! ¿Ves? Ahora eso es mucho mejor. ¿Cómo te sientes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Marty! ¿Qué tienes? ¿Por qué estás triste? Tengo hambre. ¡Quiero comer! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Olvidé alimentarte! ¡Dios mío! Ok, vayamos a la tienda de nuevo. ¡Te buscaré comida! ¡Dulces! ¡A Marti le encantan! ¡A Marti, Marti! ¡A Marti! ¡Marti, Marti! ¡A Marti! ¡A Marti! ¡A Marti!